Que levante la mano alguna invitada que no se haya tirado a Arturo. Ay, por favor. Vamos, con alegría. Mira, ahí se te escapó una. ¡Viva los novios! Odio las bodas, las novias, los novios. Ana, hija mía, escúchame, que me voy a casa. La novia es de América. La novia de América. Qué tremendo es vuestro padre. Siento mucho lo de Arturo, hija. Yo pensaba que era el definitivo. Hola, papá. ¿Por qué te has traído a tu secretario? Particular, secretario particular. ¿Qué hace aquí tu tía? Bueno, ¿y dónde está esa novia? A ver, ¿no nos la presentas o qué? Pues yo soy la Lupe. Ah, pero no eres Rose. Mi novia es ella. Yo soy Rosa, Rosario de Guadalupe, pero ya me pueden decir Rose. ¡Cúmula de Titani! ¿Quieres que te enseñe lo más chingón de México? Así pasa. ¿Por qué no dejas pasar un poco de tiempo? ¿Te lo piensas? Que dice España. No me voy, me llevan. La chica no está tan mal, ¿eh? No te das cuenta de que puedes ser una estafadora. ¿Quién es esta pinche cacatúa, cabrón? No te acerques que me pongo loca. Tranquila, no. Pero si hubiese querido ir a una sauna contigo en pelota. Uy, yo me apunto. Venga ya. ¡Eh, Pepe, 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 Pepe! Papá, ¿qué haces? Se está riendo de mí. Es que esa tía es puta. Dilo con todas sus letras. Tía. Tu padre nos juzga por estar juntos. Tú lo estás juzgando por estar con Rose. ¿Pero quién nos hemos creído nosotros para juzgar el amor? ¿Sabes dónde está la casa de Doña Lupe? ¡Ay, Llorona! ¡Estáis estresados! En México. ¡Ay, Llorona!